El Obispo Emerito XII de San Francisco de Macorís, Jesús María de Jesús Moya, ofreció los detalles de la postura asumida por la Conferencia de Episcopado Dominicano, de la cual forma parte, en la que se abogó por el derecho y el respeto a la vida. Según el Evangelio, según la persona de Jesús, es la Iglesia que a todo aquel que Dios le ha dado la vida, ya esa vida tiene un derecho desde que comienza hasta que, si va a durar cien años, hasta los cien años. El derecho, digo, hasta los cien años, porque la vida aquí en el tiempo es limitada, porque Dios hizo a la mujer y al hombre para que sean felices, y que sean felices para siempre, en el tiempo y en la eternidad. De Jesús Moya se refiere además de lo fundamental de que se garantice las necesidades básicas de cada ciudadano en una sociedad en la que la precariedad económica es mucha. Hay muchos pobres en la República Dominicana, que los salarios de pobres son muy bajos, que no le alcanzan para su alimentación, para todo lo que necesita, el salario mínimo en la República Dominicana está muy bajo, para los precios, como tienen que comprar la comida, por ejemplo, cuando hablan de 8, de 10, de 15 mil pesos, están hablando, bueno, estos son salarios para muchachos y muchachas que son, diríamos, solteros, y que tienen todo en su casa ya asegurado. Yoan Nicordero, NTN, son noticieros regionales.